No me importa, nunca me ha interesado el dinero, lo material, pero también siempre digo, porque no me gusta ofender a nadie, que no todo el que tiene es malvado y respeto a todos, nada más que yo tengo una manera de pensar y de ser, entonces, ¿cuándo van a encontrar algo ilícito? No soy corrupto, les va a costar mucho trabajo, pero que sigan su camino. Les digo todo esto también para ver si se ahorran dinero en estar espiando, porque todo su cuesta muchísimo o en estar escribiendo nivelos, pero también son muy libres y también llevo mucho tiempo en esto. Hay quienes empiezan en política, este es un consejo para los jóvenes, eso me pasó a mí y no está mal transmitirlo. Cuando yo era joven, saliendo de la escuela, me fui a trabajar al Instituto Nacional Indigenista, a las comunidades indígenas chontales en Nacajuca y había muchísimas injusticias y también un racismo. una cosa eran las comunidades y otra cosa la pequeña metrópoli mestiza, la cabecera municipal y trataban muy mal a los indígenas, de manera despectiva. Todo esto fue cambiando, afortunadamente, por eso hay que seguir hablando de los temas, no guardar nada. Y en la cabecera estaban las cantinas y ahí iban por el aguardiente, eran cuatro dedos, le servían y a los 100 metros, 200 metros se daban tirados en la calle. Cuando empezamos a trabajar en las comunidades, eso fue desapareciendo. El consejo de los jóvenes ahora va… Entonces, había un casicazgo, no podían pescar los indígenas en las aguas de ellos, porque eran los dueños originarios de esas tierras y de esas aguas y se los llevaban presos hasta que cambiaron las cosas y nosotros en defensa de ellos planteamos de que los que tenían que estar en la cárcel eran los caciques. Me acuerdo que decían los indígenas, no, licenciado, ¿cuándo ha visto un costal de dinero en la cárcel? Tiene que haber justicia. Y fue a la cárcel un cacique por mal trato, porque los llevaban como estaban pescando. En calzoncillos, a humillarlos, les decían los lisos, todo eso. Ah, pero ese cacique tenía relación con los dueños de los periódicos, y sobre todo con un dueño de un periódico muy influyente en ese entonces. Estoy hablando allá en 1976, 77, 78, y vi en una campaña fuertísima en contra mía. Entonces, de las primeras campañas en contra, en donde me decían de todo. Ya después, cuando hacíamos un movimiento, cuando estábamos en la oposición en Tabasco, amanecía tapizada a Villahermosa, de Pasquines, en contra. Pero esto que les cuento todavía era antes, fue antes. Y veo el periódico, ocho columnas, López Obrador comunista, López Obrador corrupto, López Obrador déspota, López Obrador lo que sea. Y el reportaje. Entonces, como tenía yo 26 años, y era la primera vez, no, pues quería que se me cayera encima el techo, porque yo estoy hasta en la maca viendo el periódico, me lo habían llevado. Y como a las dos horas me van a buscar, que quería el gobernador hablar conmigo. En ese entonces, el ingeniero Leandro Romero, y le agradecí mucho siempre. Ah, porque voy a la Quinta Grijalva y me meto en la bolsa del periódico y dije, pues aquí se acabó, porque si me va a cuestionar o me va a pedir cuentas por la nota, pues ahí está su periódico y ahí nos vemos. Ahí está también su cargo, si usted desconfía de mí, ahí nos vemos. Muy contrario a eso, me dice, te mandé a hablar por lo del periódico, ¿sabes?, esto te va a seguir pasando, esto es parte de la vida pública, política, cuando uno quiere hacer cosas. Pero eso me pasa a mí, que soy gobernador, claro, no tanto. No le hagas caso, yo tengo confianza en ti y ya. Los que están empezando, así era antes, ahora es distinto, les daban un llegue fuerte y había que ponerle suero, les daba hasta calentura o el que no está acostumbrado. Pero imagínense con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener la conciencia tranquila y no pasa absolutamente nada. Es para repetir y repetir el poema de Darío, la calumnia o repetir y repetir lo que decía el liberal que aquí intervino cuando se aprobó la Constitución del 57, aquí estaba el Congreso, Ponciano Arriaga, que decía, entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, hay que seguir adelante, no detenerse y enfrentar los ataques. Y por eso es muy importante tener autoridad moral y esa tiene que ver con la honestidad. Un corrupto no aguanta ni la primera lanzada, lo hacen teriza. La honestidad es un escudo, es algo que protege. porque hay algunos que se les hace fácil y dicen, no, no va a pasar nada, además voy a aprovechar que tengo ahora el cargo y voy a robar. Pues sí, lo puede hacer y hasta correr con suerte de que no lo descubran o no lo metan a la cárcel y no tenga que afectar hasta a su familia. Sí, pero ese modelo no tiene que ver con la política. eso es oportunismo, politiquería, eso es ver la política como un negocio lucrativo y la política es un oficio noble, es lo que le permite al ser humano servir a otros. Un dirigente político que quiere transformar, que quiere hacer historia, tiene que ser honesto. presidente, en un... Gracias.